Muy buenas amigas de Youtube, bienvenidos a un nuevo video. Estamos jugando a Zelda Link to the Past en su versión de Super NES Classic. Y bueno, en el anterior capítulo visitamos el primer santuario. Ya tenemos el primer colgante y tenemos la indicación en el mapa donde está el resto. Como veis, vamos a hacer un barrido. Conseguimos el amuleto de la parte este del mapa, parte este central, a la derecha del castillo. Y bueno, ahora tenemos que buscar o el del sur o el del norte. Para los que estamos más cerca del sur, voy a intentar llegar hasta allí. Ya veis que en el segundo amuleto es de color azul, el tercero es rojo. Y bueno, está ahí la espada maestra arriba a la izquierda, noroeste, en el bosque Kokiri. Así que vamos a intentar, pues, llegar hasta la segunda bazmorra. Si no hay nada que nos lo impida. Vamos a hacer algo primero, aquí. No sé si lo hice el otro día, la verdad. Creo que había aquí... Algún objeto... ¡Uff! Esa flechita. Vale, esto es lo que quería hacer. He visto algo de esta zona. Y sé que este cofre... ...de bombas. Vale, esto es una tontería. Pero ahora volvemos a entrar. Y tenemos lo que venga a buscar. Tío, siempre me equivoco. Ahora... Vale. Abrimos la presa, la compuerta esta. Para que pase todo el agua. Ya la veréis fuera. El mundo exterior afecta. ¿Veis? El lago... El... 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 Se cae un poco y me dan una porción de corazón. Oye... El pescado este me lo voy a llevar en la botella. Bueno... Vamos a pasar. Uy... El pajaraco. Vamos a ver. Si conseguimos pasar por aquí. Este hombre... Lo dejemos solo. Pues solo te quedas. Venga. ¿Vamos bien? Vamos, perfecto. Cuidado a los buitres. Hostia. ¿Qué es eso? Hombres de nenas movidizas. Hostia. Me hemos muy sobrado de vida, eh. Yo creo que es por aquí. Si. Vale. Aquí no entiendo esto. ¿Y esto qué? Esto no se mueve. Una bomba. No. Vale. Pues esto no lo entendemos. Así que aquí no tiene que ser. Vamos a ir por aquí arriba. A ver si consigo... Otro acceso. El buitre. El carroñero. No. Joder. Hostia. La ropía es buena. Ah, hostia. Era una bomba, tío. Pensaba que era algo enterrado. Vámonos, vámonos, vámonos. Veaz tú el buitre, veaz tú el buitre. Hijo de troll. Vámonos. ¿Y esta cueva? Espero que haya un corazoncillo o algo. Hay helada 엄청ada. ¡Qué bien! Me ha salvado. era de la montaña bueno pues visto lo visto por aquí no hacemos nada este hombre lo dejamos solo y lo dejamos solo desierto misterioso tan misterioso bueno pues ponemos rumbo joder tío es un pájaro no puedo romperlo ponemos rumbo al norte ay hemos vuelto a casa ponemos fuerzas y salimos bueno pues esto es lo que pasa cuando no te sabes muy bien para donde tienes que tirar siempre acabas equivocándote hostia ha salido nada bien para que iba al norte tiramos hacia el castillo lo suyo es que pase por kokiri por kokiri por kakariko otra vez y me voy hacia la es un castillo eso un mal rollo no porque la espada la espada todavía no podré cogerla ¿no? o si si pero vamos a ir a kokiri forest porque claro si no pudiera tener la espada ¿para que me lo dicen? donde esta vamos a ver estamos en un kakariko os recuerde como os dije en su día es la primera vez que os juego a Link to the Past mi primera celda fue Ocarina of Time después Link's Awakening y ya bueno pues los que se quedan viniendo excepto los de portátiles casi todos he jugado y me los he pasado ahí no, este no vamos a intentar entrar al bosque a ver mmmm maleante joder tío joder tío vamos kokiri forest este es malo hostia es malo un ladrón el cabrón ahhh me quieren engañar dice que la espada vale con los pavos eso tengo que tener mucho cuidado ya he visto ya que son los ladrones no sé yo que en el bosque este pues hay un montón de ladrones y ahí hay otro uy voy a cambiarme es que me ha quitado no me ha quitado las flechas es que no me fío eh me voy a quedar mirando de una mala cara oh tío el corazón no sé si son cuatro porciones de corazón o son dos yo creo que aquí son dos ¿verdad? al menos lo indica es como el toque medio cuando te dan un toque te quedan a mitad hostia mi inyección no era esa pero me ha salido bien pero si he cogido otra mitad he cogido la mitad he cogido la mitad del río dios que esto me lo quiero quitar eso está mal eh entonces sí que son cuatro porciones que al gusto está todo vivo aquí eh que te tiro la espada falsa esta coño este tío no sé si me va a robar o lo robo yo este tío son los tíos tiene partes y están pero lo que se cueva poste está no lo que se puede es que es que es que es que eso es que es que es una채 dificil y truja Estoy en los límites. Aquí no puede ser. Tiro pájaro, tío. Vale, me había metido ahí también. Vale, vamos por aquí. O sea, hacia la izquierda, que es donde tiene que estar el tema. Oh, este honguito me recuerda mucho a lo de Segreto en Mana, ¿eh? Ah, vale. Vale, vale. Bueno, si es el enemigo más difícil del juego va a ser los pájaros estos. Los animales... Ahí está, la espada maestra. ¿Que no tengo fuerza? No me digas que no tengo fuerza. No tengo fuerza. Pues nada, si había tres objetivos en el mapa, he ido a por el que no podía. Por el que podía, o me está faltando algo que no capto. Pero bueno. ¿Por las espadas falsas estas? ¿Para qué? Vale, Dante. Bueno, pues vamos a... Fíjate la siota esta. Vale, vale, vale. ¿Hace algo a la seta esta? Vale. A ver si la fuerza o alguna cosa de estas. Está bien, un parrano. Un pájaro. Puñetero este. Bueno, pues... Viaje en Valde, ¿no es verdad? La seta la cogemos cada tanto que pasamos. Muy bien. Bueno, al menos nos hemos llevado una porción de corazón, ¿no? Ah, eso sí, salimos muy tocados. Nos ponemos rumbo al este. ¿Qué nos queda? Esa es la entrada, esa parte de ahí abajo de la montaña es por donde hemos salido, del castillo, la entrada subterránea. Y bueno, pues vamos aquí por el camino izquierdo, ahí parece como hay una casa. Vamos por ahí, a ver. Ahí nos podemos encontrar. Joder. Los enemigos están chetadísimos, ¿no? No sé si esos gnomos son buenos o malos. Bumpy y Bumpy, son los que están cortando el árbol. El árbol. Bueno, primero de todo, a reponer fuerzas. Y ahora vamos a hablar con esta gente. Y hay una cuevecilla aquí. Otra hada. No, un corazón. La música es de hada, ¿eh? Por eso. No me digas. Pues sí, parece que el mapa es bastante más pequeño de lo que queremos. Creo que ahora los he perdido en un momento. Es. Dios. Dejadme, hombre. Dejadme, hombre. Es por donde salió el castillo. Por aquí no voy a poder hacer nada, ya verás. Me parece que no, pero los tíos reparten. Dejadme, hombre. Me parece que no hay nada más. No hay nada más que a mí. Los matorrales no me van a dar corazón. una antropía solo. No, yo voy a haberme dado al menos. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Por ahí? No voy a llegar, me va a dar un golpe y me va a quedar. Ya estuve aquí Siempre al límite, eh No he conseguido mucho más Pues estoy un poco bloqueado ahora mismo Vamos a ver Voy a regresar a hablar Con el anciano de Del templo El que me dijo Donde estaban los medallones Es que no entiendo nada Porque si me han dicho realmente Donde están todas las cosas Porque No me sirve para nada Algo que estoy saltando A ver, vi el libro de la biblioteca de Cacarico el otro día Y entiendo que Pues que Link Ahora mismo no entiende nada De las runas Del antiguo idioma Y que ese libro pues me ayudará A averiguarlo, ¿no? Hasta ahí llego Pero no sabía como tirar el libro De encima de la estantería Entonces pues Vamos a ver al anciano Si me da alguna pista De donde tengo que ir Porque A mí me estoy un poco perdido A ver Si, tengo el colgante del coraje Las botas de Pegaso Esto sí Esto estaba Me parece que en el Link's Awakening, ¿no? Quiero recordar Hay manera de ir hacia Hostia Es verdad Oh Ah, pues las rocas esas A lo mejor se rompen con esto, ¿no? Y lo de la biblioteca Quizás también Se queda así el libro, ¿no? Vamos a ver ¿Por dónde vamos más rápido? Vale ¿Pongamos rumbo a Kakariko? A ver Si es más Difícil que me cojan Voy corriendo Olé Venid, venid Estaba una embestida Vale Hay que buscar la biblioteca Esta Esta me pide dinero Ahí tengo la Tengo la seta esta Ahí mismo Vale Hemos hecho mal Nos da 15 segundos Para llegar a un punto De ahí Y nos dan un premio ¿Vale? El problema es Joder Qué mal Mira Pasan Vientemente Vale La biblioteca no está aquí No sale nada, ¿eh? A ver Estas dos casas Son las que están aquí Pero nada No tiene que ser nada de arriba Esta Ah, y que sale un libro Eso es Y la pluma Vale Este no es el libro De Mudora Este no es el libro de Mudora Ah, yo creo que sí Podríamos ir al Al mapa abajo Vamos a ver Si conseguimos entrar A esa mazmorra Y lo dejaríamos ahí ¿Vale? La espada maestra La dejaremos Pero más adelante Vale Eso no se rompe Sí Tan fácilmente No se rompe No, tío Sal de ahí Dios Yo no sé Cómo tienes en tu casa Al lado de tu casa Tanto soldado No, tío Cosas Taloty No entiendo nada. ¿Se borra? Claro. Tengo que decir que alguien de otra vez ya ha vuelto la... Eso no salía antes, tío. Por aquí no puedo pasar. No sé cómo se abre eso. Necesitaré algunos guanteletes o alguna cosa para levantar esas piedras. Ah, el lava, el lava. Vamos a ver el lava. Cúrame, señora. Vale. Vale. Por el buitre. Joder. Magia. ¿No me sirve el libro? Ah, tengo que equiparlo. Tampoco. Dos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. A ver si me... Me aliviense un poco a ver dónde puedo ir. Porque ya os digo. Incluso... En si el colgante no sale ni ahí arriba. Sale como ahí en el desierto. Tampoco. Bueno, voy a pensar muy bien en dónde tengo que ir. A ver si clavo y en el siguiente capítulo continuamos la aventura. Espero que os haya gustado este vídeo. Café. Hasta luego. Chau. Chau. Gracias por ver el video.